Buenos días malonglis, ¿cómo estáis? Espero que estéis teniendo una buena semana. Hoy es lunes y vengo con un vídeo un pelín diferente y os voy a contar por qué. Primero de todo pido disculpas porque no sé si hay mucho ruido del exterior. A ver, yo suelo grabar a las bravas y eso significa que no tengo micrófono ni nada que se le parezca. Grabo directamente con el audio de la cámara, yo sé que eso está fatal. He estado probando el micrófono del móvil pero sí que es cierto que igual suena como mucho ruido de fondo. Entonces si hacéis vídeos y si alguien tiene para recomendarme algún micrófono que no sea como ultra caro pero que sobre todo quite mucho ruido ambiente porque lo que pasa con esta casa es que da a una calle muy muy transitada con mucho tráfico con lo que todo el rato, todo el rato hay un montón de ruido. Por eso sí, me podéis echar un cable y recomendarme. Aparte yo voy mirando por ahí para dentro de poco poder darle como una calidad mucho mejor a los vídeos y que sea todo mucho más bonito. Vale, como veo que ya me estoy enrollando voy con ello. Esta vez en este vídeo vengo a recomendaros canales que a mí me inspiran porque estuve pensando que son un montón de canales, un montón de gente muy talentosa que me encantaría compartir con vosotras y con vosotros porque estoy como interesada en que también lo paséis tan bien como yo y sobre todo también conozcáis un montón de cosas y aparte os hagan como crecer personalmente. Son unos canales que he dividido en realidad como en tres bloques. El primero va a ser relacionado como con aesthetics y estilo de vida. El segundo va a ser relacionado con ilustradoras. Es más, creo que casi todas son ilustradoras. Ilustradoras y artistas o artesanas. Y el tercer bloque va a estar enfocado en canales nuevos que están surgiendo y que me encantaría que le dierais mucho amorcito porque... ¡Ay, que me mancho! Porque lo merecen todo porque son fantásticas y ya la veréis. El primer bloque lo va a comenzar el de aesthetics y estilo de vida lo va a comenzar Girl in Calico. Sí que me di cuenta de que yo creo que la mayoría, por no decir todos... Bueno, todos no, pero la inmensa mayoría son en inglés. Sí que necesitáis eso, o saber un poco de inglés o si no siempre os podéis poner abajo los subtítulos que está muy bien. También todos estos canales aviso de que tienen tanto Instagram como YouTube. Así que para hacer un seguimiento mucho más fluido de contenido siempre está el Instagram que para todas siempre está como mucho más actualizado. Y luego por los vídeos de YouTube que no tienen desperdicio ninguno. Yo en realidad, aunque os voy a poner como feeds de los dos y bueno, lo que es la portada de los canales, sí que me voy a focar más en YouTube, ¿vale? Porque es algo que yo hago siempre cuando, por ejemplo, es ya por la noche, tarde, noche, que ya tienen los ratitos de estar más tranquila y relajada. Ya es cuando me pongo todos estos vídeos y me hacen, pues eso, sobre todo tener un ratito de desconectar la mente y sobre todo, sobre todo, aprender. Que bueno, ahora lo veremos. No me enrollo que ya me estoy enrollando otra vez. La primera que os recomiendo es Girl in Calico. Dejo por aquí el nombre y también el feed. Este canal es fantástico. Es más, yo a todas estas que os voy a recomendar las categorizo como mis reinas. Tengo muchas más, así que si queréis que siga haciendo canales de este tipo, por favor, me lo podéis dejar por abajo en comentarios. Y es que todas son mis reinas. Hay alguna que es más reina absoluta que la otra. Me gusta mucho de Girl in Calico. Lleva un poco de estilo de vídeos como coreanos. Estos vídeos que son como silence vídeos, donde ellas prácticamente nunca les aparece la cara, no sabes cómo son, pero que transmiten como mucho conocimiento y son vídeos que invitan mucho a la reflexión. Y esta es, a pesar de no ser coreana, Girl in Calico es una de ellas. Tiene vídeos como muy enfocados en la vida simple, muy enfocados en una vida ética, en una vida de reutilización, en una vida sobre todo de aprovechar mucho lo que ofrece cada estación del año. Aparte, tiene una estética que es que es una ida de olla. Es que es todo tan precioso y tan bonito. Todos unos colores que a mí particularmente me inspiran mucho, mucho. Es un estilo de vídeos a los que a mí me encantaría como poder aspirar a hacer algo así, más enfocado en la ilustración, pero de verdad que es un canal que si tenéis por ahí ratitos sueltos para bichear y para descubrir, pues son gente que de verdad hace un contenido como muy muy valioso. Esta es una de las primeras que recomiendo y nos va a decepcionar. Tengo por aquí la chuletilla. Vale, la siguiente que os vengo a comentar es Fairyland Cottage. Esta es una mujer que es fantástica. O sea, no sé cómo decirlo. Es otra de mis reinas totales. Y es otro de los canales que trabaja mucho la vida consciente, de que trabaja mucho la vida simple. Trata acerca de que no hace falta tener como grandes cosas, ni cosas carísimas, ni nada por el estilo para tener una vida plenamente feliz. Es otro canal que además hacen un montón de recetas relacionadas como con utilización de plantas naturales, remedios naturales y luego también el tema de cuidados de la casa o limpieza o crear tónicos, todo con productos que te puede dar, pues eso, la naturaleza. Todo sin cruel de animal, todo siendo lo más respetuoso posible. Y es otro de los canales que eso sobre todo me tiene enganchadísima. Además, ella vive en un cottage, que no sé si lo sabéis, pero los cottage son como casas de campo inglesas, también irlandesas. Ella vive en Irlanda. Y son casas que, pues eso, como una casa de pueblo, pero al estilo de aquí, básicamente. Son increíbles, a mí es que me gustan mucho, mucho ese tipo de construcciones y ese tipo de vida en el que puedes estar, eso, sales de la puerta de tu casa y ya tienes ahí toda una pantalla verde, todo un campito, todo lleno de flores. Entonces, bueno, pues no me enrollo más, pero esta es otra de los canales que de verdad, echarle un ojo, que os va a gustar, yo creo que un montón. El siguiente canal es la más reina de las reinas, de las diosas mundiales que pueda haber y es Ellen Fisher. Ellen Fisher es una mujer que se ha labrado una posición en YouTube a base de comer aguacate, a base de tener a los niños comiendo aguacate y comiendo todo el día cosas muy ricas y además viviendo en Hawái, que ya, bueno, se te va la olla. Ellen Fisher es un canal que trata acerca de nutrición vegana, acerca de recetas veganas, acerca de maternidad, además hace poco ahora ha tenido su cuarto hijo, con lo que trata mucho pues la maternidad consciente, la maternidad respetuosa, vive en una casa que te mueres, llena así como casi de selva, bueno no es selva, pero es como el estilo de vegetación y el estilo de ambiente que se puede tener en Hawái, entonces es como, yo me quedo así pensando, digo, ay, que genial sería vivir allí. Por eso este es un canal que me gusta muchísimo, Ellen Fisher es una de las grandes reinas que tengo y sobre todo me encanta cuando me enseña Hawái, me enseña las playas, la gente por allí viviendo, que te mueres, el sol, que aquí no hay, cuando muestra el sol, cuando muestra las playas, cuando muestra la selvita, es increíble. Por eso yo le agradezco mucho sus vídeos y espero que también os gusten a vosotras y a vosotros. El siguiente vídeo, y ya, me quedan dos para terminar con este bloque, tampoco me quiero alargar mucho porque si no va a quedar un vídeo yo creo que un poco largo, pero bueno, la siguiente de las que os voy a hablar ahora, y ya entrando como por la corriente asiática, es Toko. Toko es una youtuber japonesa, en sus vídeos sí que, tampoco es que sean como súper dinámicos, ni nada por el estilo, pero me gusta mucho, mucho su estilo de vida, me gusta mucho como su filosofía de vida y aparte ella trabaja mucho también el tema de cosmética natural, el tema, no es que lo haga ella, pero bueno, suele recomendar como muchas marcas. También me gusta mucho que trabaja el estilo minimalista, por ejemplo en su ropa, ella suele ponerse como muchas ropas así, tipo oversize, también te muestra como una parte de cultura, de lo que se está llevando, o así como por Japón, a mí en particular, en lo particular me interesa. Y ella es otro de los canales que también os recomiendo de ver, esos son canales como para estar tranquilo, no va a suceder nada, ni va a haber eso como mucha acción en este canal, pero desde luego que es como para relajarse, tomarse ahí, cogerse tu, o cogerte tu tecito, y ponerte a ver Toco y disfrutar, además ella es preciosa y es guapísima, todas son guapísimas, pero eso, sobre todo Toco, igual la descubrí hace mucho, es más, esta semana ha subido un nuevo vídeo, que tampoco he estado muy activo últimamente, pero pues mira, ya lo podéis coger por ahí la onda, y si os gusta, igual, dejádmelo por abajo en comentarios, y así también si tenéis nuevas recomendaciones, por favor, me las podéis hacer llegar, que estaré deseosa y encantada de conocer reinas nuevas. Ahora voy a pasar con Nianshup, no sé si lo digo bien porque son caracteres coreanos, y luego el nombre, entonces, Nianshup, yo los voy a dejar aquí todo por aquí escrito, Nianshup es otra de las que es una de las youtubers que a mí me encantan, es uno de los canales que hace como silenced videos, es más, ella, eso, nunca se le ve la cara, siempre sale por ahí como con sus ropitas, así como si fuera, pues casi época victoriana, así como con sus delantales, todo tiene una estética preciosa, tienen unos vídeos muy, muy bonitos, este canal está así que muy enfocado en hacer un montón de comiditas, que además son canales, sobre todo los coreanos, de los que estoy aprendiendo un montón, un montón acerca de recetas nuevas, y de cómo utilizar alimentos de manera diferente, y yo eso se lo agradezco muchísimo, porque está enriqueciendo muchísimo mi manera de cocinar, así que esta es otra de la que os recomiendo, también tiene una casa preciosa, toda de maderita, tradicional, tiene igual su campito por delante, y aparte tiene un gato que es muy salado. Empezamos con el segundo bloque, bien, ya hemos hablado de aesthetics, y ahora vamos a empezar a hablar de artistas, ilustradoras, artesanas, que me llegan al fondo de Corazao, con la primera que voy a empezar es con Caro Arevalo, y Caro Arevalo yo la vengo siguiendo, la verdad es que desde hace bastante tiempo, pues a lo mejor, pues un par de años o más, es una mujer que se está labrando como su web con YouTube, a base de mostrar su arte, que es increíble, ella hace como unos cuadros, además trabaja en formatos muy grandes, y hace unos cuadros como geométricos, mezclados como con unos tonos así, siempre pasteles, oníricos, mezclando plantas, pero sobre todo tiene un estilo muy, muy personal, también tiene un estudio que, ya lo quisiera yo, para mí lleno de plantas, creo que sigue siendo su casa, no sé si ya se ve cambiado a otro sitio, pero de verdad que es una de estas mujeres, es más, toda esta lista que os estoy diciendo, son mujeres que tienen la capacidad de que cuando suben un vídeo y yo lo veo, automáticamente me dan unas ganas de ponerme a pintar, de ponerme a dibujar, de ponerme a hacer cosas que se me salen así del pecho, os recomiendo mucho, mucho a Caro Arevalo, además ella también trata tema de rituales, trata tema de espiritualidad, y sobre todo la forma de comunicar que tiene, es como igual muy tranquila, muy pausada, y ella es increíble, preciosa, me encanta, y ojalá que también os guste a vosotras. La siguiente que viene por aquí por la lista es, y voy a leer, no sé si lo voy a leer muy bien, es Nouran, Nourane, o Ais, es como se dice, como literal, en español, yo no sé si es Nouran, o es, no sé, lo siento porque no lo sé pronunciar, pero es otra de las ilustradoras, que también tiene un canal, y es fantástica el verla dibujar y pintar, ella hace muchos, muchos vídeos de blogs, hace muchos vídeos de ella pintando, tiene un estilo muy bonito, muy particular, y además ella también habla acerca de sus rutinas como freelance, de sus rutinas dibujando, de cosas que la inspiran, de lo que le pasa en el día a día, y al final también son canales que hacen muchos blogs, pero a mí también como ese tipo de gossip, me gusta mucho porque siempre me hace aprender alguna cosa, siempre pues tiene un sistema de hacer, o de gestionar el tiempo, o siempre hay como unos materiales nuevos que yo no conocía, y me hacen aprender, por eso este es otro de los canales que también os recomiendo, y espero os guste mucho, ella es fantástica, ahora voy a pasar a la gran catnip, yo no sé si la conocéis, igual yo soy una mujer que conocí ya hace bastante, en realidad en YouTube, y pues casi cuando empezaba con los blogs, yo creo que la conocí más o menos cuando llevaba, pues nada, no sé si llevaba como 10, 12 vídeos, o algo así en YouTube, y es que me encanta, me encanta lo profesional que es, me encanta lo que transmite, me encanta el estilo de ilustrar que tiene, sobre todo que es como un ideal, de cómo gestionar tu empresa, o cómo gestionarte a ti como ilustradora, y llevar tu business, o llevar tu marca, casi a lo más alto que se puede llegar, desde que yo la conocí, catnip no ha hecho más que subir, pero subir casi así en vertical, y estoy como muy muy contenta de conocerla, porque ella además comparte muchísimos conocimientos que tiene, comparte en los blogs, cómo lo hace todo, me gusta mucho, sobre todo cuando otros ilustradores, otras compañeras y compañeros, enseñan cómo ellos hacen las cosas, porque siempre es muy inspirador, siempre te enseña muchísimo acerca de cómo hacer, o de, yo que sé, plataformas, materiales, o el cómo se utiliza este programa, por eso es otra de la que se os gusta, la ilustración, vamos, desde el blog, es que no te la puedes perder, porque cada vídeo es como un, no sé, es como un tesoro. Voy a terminar con Emily Harvey Art, es una ilustradora que está más o menos cogiendo bastante buen ritmo, tiene un estilo que es muy adorable, muy tierno, me gusta un montón, hace muchos vídeos acerca del día a día de ser ilustradora, acerca de materiales, acerca de incluso problemáticas, o acerca de tips, consejos, por ejemplo, a la hora de afrontar hacer un market, o un mercadillo, o cosas a tener en cuenta cuando vayas a comprar, o cuando vayas a encargar, X productos, está muy muy bien este canal, además cada vez me gusta más, ella también muchas veces habla, de cómo es el, compaginar, el ser madre, de un niño chiquitito, con su trabajo como ilustradora, con su propio estudio dentro de su casa, y la verdad es que igual, esta de las que me hace aprender un montón, y os la recomiendo, y ahí va a quedar, no me enrollo mucho, que es que esto está quedando larguísimo, no estoy acostumbrada a hablar tanto, ya te lo digo, para finalizar este bloque, os voy a hablar de alguien, de una mujer que no es, bueno, es ilustradora también, pero sus vídeos, están muy enfocados en la cerámica, ella es ceramista, y es Amy Ceramix, la conozco desde, no lo hace mucho, bueno, desde hace unos meses en realidad, me gusta mucho, el cómo ella habla, acerca de cómo lidia, acerca de, de cómo se está sintiendo, de lo que es, le supone y le genera, el que su trabajo, sea cada vez más conocido, porque eso es algo, que sí que es cierto, que es un punto, a tener en cuenta, cuando, vamos, yo no lo sé, porque no os tiene ese, en ese momento, pero, sí que es cierto, que cuando tú estás acostumbrada, a tener más o menos, como, tu línea de, de zona de confort, de la gente que te sigue, y la capacidad que tú tienes, de poder afrontar, todo, a lo mejor una mancha de gente, que todo el rato te pregunte, que todo el rato quiera, pues, saber de ti, y así, ella, cada vez, es más conocida, porque hace unas cerámicas, pues no sé cómo decirte, increíbles, son muy, muy personales, muy bonitas, muy cute, muy kawai, sus vídeos son, mucho de cómo ella, hace todas las cerámicas, comparte los materiales, qué utiliza, también las técnicas, como ella lo suele hacer todo, son vídeos muy, muy bonitos, también muy calmados, igual, son silence vídeos, son todo música, ella nunca habla, y, a mí me tiene como muy enganchada, este canal, también un poco, porque sale de, de lo que yo suelo consumir, que son ilustradoras, y, y mujeres que hacen vlogs, de estilo de vida, ver, el cómo trabajan otros artistas, en otros ámbitos, también me parece siempre, como muy enriquecedor, y me hacen igual, aprender un montón, y me hace también, el, el decir, pero por qué no estoy haciendo yo, cerámicas también, además, es algo que llevo muchísimo tiempo, posponiendo, y yo creo que en algún momento, ya de este año, en cuanto pasemos todo este follón, y se pueda, me apuntaré a casas de cerámica, porque, yo, no sé, quiero sentir lo que siente esa mujer, a meter así, sus deditos, sus manitas, en, en la arcilla, y para finalizar, ya pasamos de bloque, vamos a pasar al bloque de, nuevos canales en Youtube, sobre todo en Youtube, porque en, en Instagram, son reinas absolutas, también, y la primera de las que os voy a hablar, es, Carola, cara de bola, es más, en Instagram, es, es carolota, es increíblemente conocida, increíblemente talentosa, es una ilustradora, que sobre todo, muestra mucho, mucho, acerca de temáticas, sobre las que no se suele hablar, ella expresa mucho, acerca de, pues, todas esas cosas que sentimos, todas esas cosas que vivimos, como mujeres, tanto de cara a la calle, como de cara a nosotras mismas, y ahora, ha comenzado un canal de Youtube, en el que está mostrando, como ella pinta, como ella se enfrenta a las ilustraciones, y hace un poco así las cosas, entonces, lleva muy poquitos vídeos, y me encantaría, me encantaría, que le dierais mucho amorcito, que fuerais para allá, y nada, le comentarais, y os suscribierais, y todo, porque tiene pinta de ser un canal, que igual, va a despegar así como la espuma, y va a ser uno de los imprescindibles, y la última que vengo por aquí, a comentar, es el canal de Iru Expósito, Iru Expósito, es una ilustradora canaria, que os recomiendo muchísimo, porque ella está haciendo, a pesar de ser ilustradora, puede ser que en algún momento, comparta cosas de ilustración, en sus vídeos, pero ella está hablando mucho, acerca de, el cómo es vivir con endometriosis, cómo es gestionar, todo lo que te genera, a nivel físico, y a nivel emocional, la endometriosis, tiene un canal secundario, en Instagram, en el que también está hablando, de todas estas cosas, también habla acerca de, cómo son los tratamientos, de lo que suponen los tratamientos, y es un canal muy, muy interesante, también está cogiendo, una dinámica estética, preciosa, que a mí me encanta, y yo espero, espero seguir viendo vídeos suyos, y que, pues eso, me sigan inspirando, y me sigan también, haciendo aprender, un montón de cosas nuevas, y sobre todo, el llevar cada vez más, la idea, de que la endometriosis, no es ningún juego, ni es ninguna tontería, es una enfermedad, muy limitante, muchas veces, y que, te provoca, en tu vida, bastantes problemas, así que, yo espero, que, igual que le vaya muy bien, en el canal, yo seguiré así, muy pendiente, y nada, no os cuento más, que ya, me he enrollado mucho, entonces, vengo aquí además, que parezco, la chica del tiempo, espero, que os haya gustado, este canal, igual, si tenéis recomendaciones, o queréis que siga, haciendo este tipo de vídeos, que tengo, millones, de gente para recomendar, o, por favor, dejádmelo por aquí, en comentarios, y, pues nada, que tengáis, muy buena semana, antes de que, que se me olvide, si os ha gustado el vídeo, por favor, si le dais un dedito, pues me hacéis, increíblemente feliz, os podéis suscribir, y además, que me hacéis saber, que os gustan estos contenidos, y, me ayudan, a seguir generando más, muchísimas gracias, por ver este vídeo, nos vemos dentro de poquito, chao, unlink, 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 ¡Suscríbete!